Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a otro capítulo del Let's Play de Harry Potter y el prisionero de Azkaban. ¡Vamos! A ver, ¿me dejáis hablar, por favor? Aquí en Hogwarts son la gente muy pesada, ¿eh? Pues bueno, capítulo 3, esta vez aún no podemos salir a los terrenos de Hogwarts, esto puede ser el vestíbulo, el hall del colegio. Es que el Hogwarts visto en los últimos, bueno, en los últimos juegos de Harry Potter es muy diferente al visto en las primeras entregas. Y bueno, misión, tenemos que ir a, bueno, seguir a Fred, hasta la tienda de Fred y George. Que creo que está en el séptimo piso, al lado de la sala común de Gryffindor, vamos a ir con ellos. No guardaremos partida. Buenas. Eh, Beatrix Bloxam. Venga, lo compramos. 25 grajeas, ven. Genial, trato hecho. Muchas gracias. Piénsalo bien, Harry. Sí, 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 ya lo tengo, gracias. Vamos a ver qué cromo hemos comprado. Eh, cromos de brujas famosas. Beatrix Bloxam, 1794-1810. Autora de las Fábulas de las Setas. Una serie de libros infantiles prohibidos cuando se descubrió que provocaban náuseas y vómitos. Pues bueno, perfecto. Sigamos. Otro cofre. Ahí vemos a Fred. Ahora vamos, Fred. Voy tujiendo aquí más o menos grajeas para ir a ver qué tenéis en vuestra tienda. Y salimos a la gran escalera. Vamos allá. Seguimos a Fred por aquí. Dale, dale, Fred. Tú dale. Por aquí. Arriba del todo, más que nada. ¿Y ahora? ¡Uy! Y los interrumpe ahí al Dumbledore y a la McGonagall. Jeje. Qué grande es, Fred. Bueno, Fred. Hasta arriba del todo, eh. Hemos subido. Con la broma. Séptimo piso creo que estamos. Guardaremos aquí la partidita. Perfecto. La contraseña es Fortuna Mayor. Pero aquí hay un caldero. Ah, vale. Que no tenemos que hacer los tres a la vez. Vamos allá. Y aquí al Ojo Mora. No se estará esperando, ¿no? Pues será mejor que vayamos subiendo a la tienda. Y aquí... ¡De pulso! ¡De pulso! Si queremos saber qué hay detrás de ese retrato, tendremos que comprar una contraseña en la tienda. Mmm, supongo que vamos a tener que comprar una contraseña en la tienda de Fred y George para ver qué esconde este retrato. Vale. Las contraseñas se compran en la tienda de Fred y George. Yo pensaba que se conseguían haciendo misiones, pero no. Gryffindor. Aquí está la sala común. Entramos. Y vamos a la tienda. Jope, pero si la acabas de ver. Madre mía. Bueno, pues nada. Sigamos. Entramos en la tienda de Fred y George. A ver qué hay. Bueno, pues me interesa tener los cromos, pero bueno, a ver esto. ¿Doscientas grajeas? No, gracias. Algo baratillo, no sé. Son todos cromos. Rans de chocolate tampoco necesito. A ver. Eh, un troll. ¿Cuánto cuesta esto? 150. Troll de montaña. Va, lo compramos. No compro. Perfecto. Seis cromos. A ver. Criaturas. Ah, no. Cromos de bestias. Troll de montaña. Criatura frecuente en las regiones montañosas. Muy fuertes, pero bastante tontos. Los trolls tratan de golpear a quien se les acerca. Eso ya lo vimos en la primera peli, ¿verdad? Bueno, pues nada más. Yo creo que no me voy a gastar más grajeas. ¿Esto qué es? Harry, no tienes suficientes pasteles de caldero para comprar eso. Ah, contrasiones de retrato. Detrás del retrato de Bertie Bot. No tengo pasteles de caldero. Aquí están las contrasiones para comprar, pero no tenemos suficientes calderos. Pasteles de caldero para comprar. Bueno, me voy ya. Nos vamos, Ron. Venga. Vuelve cuando quieras, Harry. Y tanto. Muy bien. Uy. Uy. Pips. El chalado y la rata. No tienen contraseñas. Así que nada de usar los atajitos de los retratos. Uy. Mirad esto. Tengo las contraseñas. Aquí. ¿Dónde? Ah, en la mano. Uy, ahora. Vamos, Ron. Podemos conseguir ese papel. Ya ves. Sí. Nacemos un hechizo juntos y démosle una lección a ese poltergeist. Poltergeist. Venga. Rikusenfra. Coge esto. Rikusenfra. Cállate. Hombre. Vale. Perfecto. Una más. Ahí estamos. Muy bien. El chalado y la rata. Volveremos a encontrarnos. Uy. Ahí ha dejado el papel. Tenemos las contraseñas. Perfecto. Vamos a intentarlo. ¿Dónde vamos? Vamos. No funcionan con los retratos que tienen un número de piso encima, ¿no? Veo que sí. Así deberíamos mover a la cámara natural. Fulgor estelar. Fulgor estelar. Ole. Sí señor. Ahora sí es hora de ir a Cuidado de Criaturas Mágicas. Y Hagrid es el profesor de este año. Esto. ¿Sabéis alguno a dónde se supone que tenemos que ir? Creo que la clase está junto al cercano. Vais a clase de Cuidado de Criaturas Mágicas, ¿no? Yo también. Vale Neville. Vete con nosotros. Vamos. Seguidme. Venga Neville. Dale caña. Ahora tenemos que ir a la clase de Crianza de Criaturas Mágicas con Hagrid. Ya podemos salir a los terrenos. Perfecto. Seguimos a Neville. Y vamos fuera del castillo. A los jardines. O terrenos. Venga. Eso parece ser el patio de la torre del reloj. Sí. Vamos Neville. Te sigo. Uy. La garajea. Y aquí también hay garajeas. Perfecto. Y aquí le tenemos que dar los tres a la vez. Vamos. Neville nos está esperando Harry. Vámonos a clase ya. Vamos, vamos. Un momentito Hermión. Contra más garajeas, más cosas podremos comprar en la tienda de Freddy George. Guardamos. Siempre viene bien. Aquí tenemos los terrenos. Ahí está la cabaña de Hagrid. Y detrás el bosque prohibido supongo. La clase de cuidado de criaturas mágicas está detrás de esa puerta. Uy, ¿eso? Debe de haber una placa de duendecillos. Cuando ya hayáis acabado de darle a los duendecillos, venid por aquí a la clase de cuidado de criaturas mágicas. Tú decides, Harry. ¿Podemos seguir investigando un poco o nos vamos con Neville a clase? Pues vamos a ir a por los duendecillos. Vamos a ir a por los duendecillos, va. Vamos allá. Venga. Mira el pozo. ¡Soltadme! Nos enfrentamos a una placa de duendecillos. ¿Cómo podemos ayudar? Lanzad un hechizo para que salgan todos. Colaborad para deshaceros de ellos. Si no os deshacéis de los duendecillos a la primera, volveré a intentarlo siempre que queráis. Conseguiréis un cromo cada vez que os deshacáis de determinado nombre. Si conseguís tirarlos todos al pozo, ganaréis cinco cromos de la colección. Pero no es tarea fácil. Vale. Son desafíos, ¿verdad? Pues venga, vamos a empezar. Ah, vale. Uy, 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 uy. Ah, que son duendecillos. Bueno, Doxys también se puede llamar. Porque si recordáis, en la orden del Fénix, en el videojuego, se llaman Doxys. Haremos una ronda solo, porque hacer las cinco rondas se va a hacer muy pesado y largo a la vez. Por tanto, venga, solo haremos una ronda. Hay que ir moviéndose a la vez que vas apuntando. Vale. Perfecto. Bueno, de momento, hemos hecho una ronda. Hemos conseguido un cromo. Vamos a ver qué cromo hemos conseguido, ya que estamos. Hemos conseguido... Eh, cromos de gigantes famosos. Bran. El que trepaba por la planta esa y había un gigante arriba. Vaya, vaya, vaya cuento. Vaya historia, la verdad, bro. Cuando era pequeño... Me la contaban. Y bueno, vamos ya. Clase de cuidado de criaturas mágicas. Neville, vamos. Estamos preparados ya. Hemos conseguido un cromo más. Oh. Uy, Goyle. ¿Qué es esa cosa? Supongo que Hagrid no pretenderá que lo toquemos. Criatura asquerosa. Jejeje. Bienvenidos a cuidado de criaturas mágicas. Yo seré vuestro profesor en este curso. Me gustaría presentaros a Buckbeak. Es un hipogrifo. Buckbeak. Os voy a enseñar a montar en él. Ah, muy bien. No voy a tocarle. Solo tienes que caminar hasta él, inquinarte y esperarte. Vale. No seré yo quien me incline ante esa pestaña. Hola, Buckbeak. Hipogrifo bueno. Tendrás que pasar volando entre los luciélagos para superar el número que aparece en el marcador. Oh, sí. Vamos a volar. Listo. Pulsa el botón derecho del ratón para que Buckbeak emprende el vuelo. Bueno. Vamos allá. Uy, uy. Buen chico. Vale. ¿Cómo se controla esto? Vale. Tengo que hacer 1.500, ¿no? Buen chico. Perfecto. 1.600. 1.800. Vale. Ya hemos superado el récord. Uy, pa. Que te rompes una pierna, Buckbeak. Muy bien, Buckbeak. En toda la cabeza. Ole. Hemos superado el récord, chavales. Sí, señor. Perfecto. Marcador total. 2.500. Ole. Muy bien. Seguro que no eres nada peligroso. ¿Verdad, bestia asquerosa? Uy, Malf. Hostia. Estoy muriendo. Mirad, me ha matado. Qué payaso, tío. Te pondrá bien. Eso espero. Claro. La señora... Es broma. No te curro los cortes en un periquete. Puedes estar seguro de que Malfoy sacará algo de todo esto. ¿Tú crees, Hermión? Muy bueno, chavales. Muy bien. Cuidado de criaturas mágicas superado. 2.500. Harry estaba muy preocupado por Hagrid y Buckbeak. Sobre todo con Malfoy aprovechándose de sus heridas. ¿Dónde se ha metido Hermión? Ya es casi la hora de la clase de transformaciones. ¿Estáis listos para la clase? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Solo estoy un poco... Cansada. Eso es todo. Será mejor que subamos al primer piso o llegaremos tarde a la clase de transformaciones. ¿Podríamos coger el atajo del retrato al primer piso o utilizar las escaleras? Tú decides, Harry. Bien. Al primer piso. A la clase de transformaciones. Muy bien, chavales. Pues nada, vamos a guardar partida. Aquí. Y vamos a seguir investigando un poquito por aquí a ver qué hay. De punto. Vale. Aquí es donde hemos estado antes. Lo de los desafíos. La sala de desafíos. Vamos a ir a investigar un poco Hogwarts antes de ir a clase de transformaciones. Si no, se nos hará muy largo porque el siguiente desafío tiene pinta de ser bastante largo. No puedo abrir esa puerta. Está cerrada. Las mazmorras. Uy. Venga, va. Eres una payasa tú también, macho. Vale, guay. Bajemos las mazmorras a ver qué hay. Esa puerta se acaba de cerrar. Vale. Perfecto. Hogwarts esconde muchos secretos. Venga. Vamos a las mazmorras. Creo que es un retrato. Harry. Ven aquí. ¿Qué quieres? ¿Quieres comprar un cromo de coleccionista, Harry? Ah, qué susto. Eh, 100. Carlota Pinkstone. No, ahora mismo no. Gracias. Ah. Otra vez será. Muy bien. ¿Cómo podremos abrir esta? Bueno, da igual. Sigamos por aquí a ver qué hay. Esto es un laberinto, ¿eh? En realidad, colega. Muy bien. Aquí no se puede entrar. Y allí hay un alumno que también me venderá cosas. ¿Verdad? A ver. 100. ¿Otra vez el mismo? No. Muy bien. Pues. No se puede entrar, ¿no? Tampoco. Pues nada. Yo creo que vamos a salir ya de aquí. Tampoco hay mucho misterio. En las mazmorras no se puede entrar en ninguna puerta. Supongo que las tendremos que desbloquear más adelante. Planta cero. Vale. Pues nada. Vamos por allá. Y vamos a ir a las plantas superiores. A ver. ¿Qué hay por aquí? Tenemos hecho esto. Vale. A la gran escalera. Me pregunto que habrá aquí abajo. Ah, un guardado y un cofre. Perfecto. Abramos el cofre, ¿va? Muy bien. Pues nada, chicos. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Gameplay cortito. Capítulo cortito. Pero es que no quiero meter la clase de transformaciones porque va a ser bastante larga. Y lo haremos todo en el próximo capítulo. Por tanto... Vamos a ir haciendo de pulso poco a poco a las armaduras. Para que nos den grajeas. Aunque sean pocas. Pero bueno. Uy, aquí de... Vale. ¿Qué habrá aquí dentro? Un cofre. Perfecto. Fuera, Gryffindor. No nos mezclamos. ¡Qué tanto! Tú eres que gentuza, hombre. Uy. Pips. Otra vez. Oh, veo, veo. Al chalado, la rata y la reina de Shaba. ¿Shaba? ¿Por? No me gusta nada esa armadura. ¡Nos he cerrado! Mezaremos y lanzamos un hechizo a la vez. Ron, prepárate para utilizar tu hechizo Carpe Retractum cuando lo hayamos debilitado. Vale. Vaya, pero si son los tres cerditos. Ah, ya sé por qué nos sale esto aquí. Porque aquí creo que es la clase de... De transformaciones. Perfecto. ¡Dadle! ¡Dadle! ¿Ah, sí? Vigilad, vigilad, vigilad. Vale, 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 vale. Lo tengo. ¡Uf! Cuidado, vale, vale. Está casi muerto. Bueno, muerto. Perfecto. Venga. Vete ya, Pips. Es fácil ser genial cuando estás muerto de miedo. Será mejor que vayamos a clase de transformaciones. Seguro que Pips ha conseguido que lleguemos tarde. Vale, conseguimos todo esto. Y... Entraremos en clase de transformaciones. Pero no empezaremos el desafío. Vamos allá. Hola. Hola. Con uno de los hechizos de transformación más avanzados, los magos pueden convertirse en animados. Los animados pueden transformarse en animales y volver a su forma humana después. Por ejemplo... Por ejemplo... Ya ves, que grande. Eh... No. Profesora McGonagall, ¿los hombres lobos son animados? No. Los animados se convierten en animales cuando quieren. Los hombres lobos no pueden controlar su transformación. Ya ves. Y en esta clase vamos a ver los hechizos dracónicos. Y se pira. Si tienen. Si soy una sola. Bueno, pues... Aquí nos quedaremos... El hechizo Lapiforce. Vamos a empezar con el hechizo Lapiforce, señorita Granger. Bien. Lapiforce o la transformación de un objeto pequeño en un conejo. Sí, señorita Granger. Cinco puntos para Gryffindor. Guay, guay. Lance Lapiforce sobre la estatua del conejo. Luego podrá controlar al conejo transformado. Muy bueno, chavales. Aquí vamos a dejar el capítulo 3 antes de empezar el desafío Lapiforce. Así que espero que os haya gustado el capítulo. Y nos vemos en el capítulo 4 del prisionero de Azkaban. Hasta la próxima. Chao.